Y le dije… ¿Cómo dicen allá por el pueblo? ¿Vas a querer o no vas a querer? ¿Ven? O sea, hay dos propuestas. Y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza, un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos. Así que él me propuso, me hicieron otra propuesta y le dije me permite seguir en su gabinete y creo que aceptó, presidente. No, no, ya está ahí, hasta ahí, hasta ahí está bien. Ya dije que me quedo en seguridad, a seguridad, seguridad y protección ciudadana. Aquí seguiré sirviendo, aquí seguiré sirviendo a los mexicanos. Y también con mis compañeros de gabinete, pues todas las mañanas antes de las seis de la mañana hay que estar. Y estaba tentador lo otro. La jefatura del gobierno. La jefatura del gobierno. Pero le agradezco mucho, le agradezco mucho.